Hola, el tema de la mansión del bienestar va a seguir dando de qué hablar. La verdad es que cada día que pasa, López Obrador provoca que se siga abriendo la caja de Pandora y se conozcan más situaciones respecto a este tema. Le ha pegado muchísimo en sus banderas de la pobreza a la que nos quiere condenar a todos los mexicanos, diciendo que la austeridad debe ser un modo de vida, no solamente un modo de gobernar. Y bueno, pues ya nadie se lo va a creer. Ahora, con el escándalo de su hijo, ese tema quedó en el olvido y su plumaje por fin ya fue manchado. El otro tema y la otra bandera, que de hecho esta ha sido la que más le dio puntos para jugar como candidato de 18 años, ha sido el de la corrupción. Habla de corrupción en todos los aspectos, prometió acabar con la corrupción y dijo que inclusive el crimen organizado se resolvería resolviendo la corrupción. Bueno, usó esta palabra de corrupción de verdad como un método mercadológico que le funcionó, porque es presidente, pero la realidad es que salieron más corruptos que los anteriores. Por eso es que le ha dolido, por eso es que reacciona de esta manera, por eso es que lleva ya más de 12 días peleando, pataleando, pero no han podido parar el escándalo y no lo van a poder detener porque a cada declaración que hicieron se comienza a generar una nueva investigación y terminan revelándose nuevas cosas que no estaban incluidas en aquel entonces y algunos periodistas, ya sea en México o en Estados Unidos, están aportando nueva investigación. La periodista Penile Ramírez les ha dado un verdadero golpe, ya haremos video al respecto, y ha mencionado los cientos de miles de millones de dólares que se les han otorgado por parte de Pemex y precisamente en el periodo en el que José Ramón vivió en la casa de quien fuera un alto ejecutivo de esta empresa, Baker Hughes. Hoy voy a platicar con ustedes de una ampliación que hace Mexicanos contra la Corrupción. Mexicanos contra la Corrupción continúa investigando respecto a este tema y aporta un nuevo dato, un nuevo dato muy interesante porque se confirma entonces el conflicto de interés que existe porque simplemente el hijo del presidente ocupó la residencia de un alto ejecutivo de la empresa, la empresa que sí, sí está vendiendo a Pemex y que sí corresponden los contratos al periodo en el que vivió el hijo ahí, aunque el dueño de la vivienda diga estúpidamente, absurdamente, que no sabía a quién se la estaba rentando. Dejo. Nadie les ha creído ese cuento. Regreso después del intro y les leo la investigación de Mexicanos contra la Corrupción. O Radio. ¿Cómo están amigos? Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Bienvenidos a la red de información digital. Pásele, pásele, aquí no cobramos. No, no, pásele, de verdad, póngase cómodo. Vamos a platicar de esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción, una ampliación a la investigación que ya habían hecho, bastante interesante porque refuerza esta teoría del conflicto de interés, de intereses entre, bueno, la empresa Pemex, el presidente, su hijo, su nuera y Baker Hughes. Pero antes, suscríbase al canal, dele click a la campanita para recibir notificaciones, comparta el video y dele like si le gusta, si no le gusta, dele dislike, no pasa nada. Y recuerde que aquí en los videos del troll no estamos pidiendo donativos. Sin embargo, hay quienes están donando y de verdad les agradezco mucho. No es necesario, estamos en un plan de, pues no pedírselos, pero bueno, si ustedes donan, pues digo, está de poca, ¿no? Pero digo, hemos decidido no estar ahorita pidiéndoles, porque está muy difícil la situación. En fin, oigan, vamos a hablar de Baker Hughes. Y de verdad, arranco con el tema de la declaración que hace el dueño de la vivienda. Digo, como para dar el contexto, de verdad nadie les creyó. O sea, primero la empresa dice, sí, sí, era un empleado. Era un empleado. Ya no trabaja con nosotros así, pero eso no te quita la pena si fue empleado en el tiempo en que José Ramón vivió en tu casa. Bueno, en la casa del empleado. Y sí, José Ramón vivió en la casa de este presidente, de aquel entonces presidente de la empresa, en el periodo en que sí estaba como presidente de la empresa. Así que, número uno, es una respuesta absurda de Baker Hughes. La segunda fue cuando, en una entrevista, el casero, el casero, vamos a llamarle al casero, dijo que no sabía, no sabía a quién le había rentado la casa. Y bueno, pues lo vuelvo a insistir. O sea, rentas una casita, no sé. Digo, hasta una casa del Infonavit. Pides referencias de a quién le vas a soltar las llaves de tu casa. Ahora continuas una casa de más de 20 millones de pesos. Es de verdad, es de lo más absurda la respuesta de este sujeto. Los deja peor. ¿Qué creen que con eso ya descargan el delito de conflicto de interés? No, 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 no. No va a funcionar así. Y celebro que los diputados de oposición, los senadores de oposición, hayan presentado ya la denuncia en Estados Unidos, porque allá sí se las toman más en serio. Bueno, Mexicanos contra la corrupción amplió su investigación. Oigan, de veras, no puse el logotipo de Mexicanos contra la corrupción y lo pensaba poner. Perdón, perdón. Amigos de Mexicanos contra la corrupción. Bueno, mientras les voy platicando, voy a poner el logo porque sí se me hace correcto darles todo el crédito. Pero bueno, Mexicanos contra la corrupción hizo la investigación, o mejor dicho, apoyó la investigación de tres periodistas, que lo hemos aclarado, no la hizo Loret, porque lo peor de todo es que le están metiendo una madriza a Loret y Loret lo único que hizo fue presentar, Loret lo único que hizo fue presentar el reportaje que hicieron periodistas que trabajan con Mexicanos contra la corrupción. Lo voy a poner atrás de mí. Ahí está. Ahí está, miren. Ahí está el logotipo de Mexicanos contra la corrupción. Ahí está. Digo, hay que darles el crédito. Bueno, Mexicanos contra la corrupción hace el apoyo como organización para la investigación de estos tres periodistas y se logra esta primera investigación que les tomó un año, según el periodista Olmos, en la entrevista con Aristegui, ya hicimos videos de esto aquí, pero pues Mexicanos contra la corrupción como organización los apoyó, es decir, financió la investigación, que ocurre así. Otra organización fue la que apoyó, por ejemplo, la de la fábrica de chocolate y nada más se presentó en determinados medios. Y otras organizaciones han apoyado investigaciones como la de los Panama Papers y ya deciden en qué medios divulgarlos. En esta ocasión, Mexicanos contra la corrupción decidió que se divulgara a través de Latinos en el programa de Loret, pero no la hizo Loret, la hicieron tres periodistas. Luego han continuado investigando y publica Mexicanos contra la corrupción un nuevo dato. Baker Hughes recibió 3.900 millones en los primeros cinco meses en que el hijo de AMLO ocupó la casa del directivo. 3.900 millones de dólares. Ya está confirmado, ya está investigado y esto, esto ya, ya da materia para investigar y abrir un proceso. El casero, Kate Skilling, quien fue el alto directivo de Baker Hughes, reveló que José Ramón López Beltrán ocupó su residencia en Houston desde agosto del 2019 y fue justo a partir de entonces que se multiplicaron los contratos a esa empresa de servicios petroleros. O sea, es a partir de entonces que comienza a... O sea, por aquí entra José Ramón con Carolina a vivir a esta casa, a esta lujosa casa y de inmediato comenzaron a recibir aumentos en sus ingresos por parte de Pemex, esta empresa de Baker Hughes. El casero, quien fue un alto ejecutivo de Baker Hughes, reconoció que José Ramón López Beltrán fue su inquilino en su residencia en Houston entre agosto del 2019 y julio del 2020, tal como lo reveló la investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y como se presentó en Latinos. De agosto del 2019, cuando el hijo de AMLO ocupó la casa, a enero del 2020, cuando... Y que fue en este momento, en enero de 2020, cuando el casero dejó Baker Hughes. Vuelvo a insistir, sí era presidente, formaba parte del grupo ejecutivo, de altos ejecutivos de Baker Hughes, el casero, durante el tiempo en que José Ramón ocupó su casa. Sí fue. No significa que fue en otro tiempo y que de casualidad cayeron ahí. No, no, no. Todo va acomodado. Por eso está tan encabronado López Obrador, porque, pues, por más que se muevan, por más que llevó al director de Pemex, que además, esa es la peor estupidez, llevaron al director de Pemex a confirmar que es la quinta empresa que más le factura a Petróle Mexicanos y hablaron y hablaron y hablaron, pero nunca habló exactamente del tiempo en que le han otorgado estos contratos. Eso no lo dijeron en la mañanera a la empresa Baker Hughes y cómo se ha beneficiado la empresa en el tiempo en el que vivió el hijo del presidente en la casa de este ejecutivo que en ese entonces sí era ejecutivo. Eso no lo dijeron en la mañanera, pero son unos estúpidos porque todavía presentan las facturas que confirman lo de estas investigaciones. Bueno, cuando José Ramón ocupó la casa, Baker Hughes recibió asignaciones en Pemex por 194 millones de dólares equivalentes a unos 3.900 millones de pesos. Perdón, corrijo aquí el dato, es 3.900 millones de pesos. Yo lo dije en dólares, sí, son 3.900 millones de pesos que son 194 millones de dólares. De todos modos, son 194 millones de dólares. porque el hijo, o sea, fíjense lo que nos costó de renta a los mexicanos la casa del chamaco. De ese monto, 85 millones de dólares ya habían sido revelados por la investigación de mexicanos contra la corrupción y latinos. Y los otros 109 millones de dólares fueron revelados este sábado 5 de febrero por la periodista Penny Ley Ramírez en un artículo publicado en el periódico Reforma. No, sí, les digo que les ha caído por todos lados. En declaración a la agencia Bloomberg, el casero dijo que no tenía conocimiento previo de que el arrendatario era el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior, a pesar de que una práctica común en Texas es que antes de la firma del contrato las agencias inmobiliarias realizan una investigación de la persona para tener certeza de su solvencia moral y económica y descartar riesgos al propietario o posibles conflictos de interés. En el caso de José Ramón López Beltrán y su pareja Carolina Adams esa investigación debió advertir que se trataba del hijo y la nuera de una persona políticamente expuesta en este caso el hijo del presidente de México. Datos obtenidos por mexicanos contra la corrupción revelan que la renta de la casa que ocupó López Beltrán es de 6,187 dólares 6,187 dólares mensuales. Esto equivale fíjense lo que pagaba José Ramón o sea lo que costaba la renta porque no la pagó pero ocupó una casa que cuesta 120,000 pesos mensuales monto superior al sueldo neto que recibe cada mes el presidente López Obrador. A ver el hijo del presidente de este país vivió en una casa que se renta por más de 127,000 pesos mensuales es decir el hijo vivió en una casa que cuesta más que el sueldo de su papá que es el presidente de México. Ahora con 127,000 pesos mensuales un mexicano podría construir dos cuartos un baño una cocina y una casa de verdad una casa muy modestita pero la podría construir y vivir con su familia es decir que José Ramón si vivió más de 20 meses ahí se gastó lo que 20 familias mexicanas hubieran podido obtener para construir una pequeña casita de ese nivel está el tema surgen más millones a Baker Hughes el casero fue uno de los presidentes de Baker Hughes hasta enero del 2020 según ha difundido el mismo casero en sus redes sociales de acuerdo con el artículo de Pennyley Ramírez Baker Hughes obtuvo alrededor de 109 millones de dólares de aplicaciones de un contrato con Pemex para perforación en la zona de Campeche entre agosto del 2019 cuando se rentó la casa al hijo de López Obrador y en enero del 2020 cuando Skilly el casero dejó Baker Hughes la primera ampliación de estos contratos fue por 49 millones de dólares entró en vigor en septiembre del 2019 cuando López Beltrán ya ocupaba la casa en Houston y la segunda por otros 60 millones de dólares en enero del 2020 cuando el casero dejó Baker ambas se hicieron sin licitación y sin la aprobación del consejo de administración de Pemex hoy dijo bueno ayer en la mañanera dijo el director de Pemex que todos los contratos han sido con licitación que participaron seis empresas no es cierto está confirmado que les dieron la ampliación y nada más así por la decisión de alguien sin que pasar inclusive por la aprobación del consejo de administración de Pemex estas ampliaciones es decir los contratos exigían lo único que hicieron fue empezarles a pagar más dinero por dichos contratos estas ampliaciones son distintas al contrato por 85 millones de dólares que Pemex firmó con Baker Hughes en agosto del 2019 en Villahermosa Tabasco el cual había sido ya revelado por mexicanos contra la corrupción y latinos es decir estamos hablando de muchos más millones que los que ya se habían revelado en el programa de Carlos Loret hoy en este momento les estoy leyendo que Baker Hughes ha ganado más millones de lo que ya se sabían y seguramente como van a ir pasando los días nos vamos a ir dando cuenta que son más millones pero además entregados por asignación directa y en el periodo en que José Ramón vivió en la casa cuando todavía era presidente el casero bueno presidente de la empresa Baker Hughes eso es conflicto de intereses es conflicto de intereses y más de verdad que hay más delitos pese a las coincidencias en las fechas de las asignaciones de los contratos y el tiempo en el que el hijo de López Obrador ocupó la casa en Houston el casero declaró que no tenía ninguna relación previa conexión personal o familiaridad con el arrendatario o la familia del arrendatario de ninguna forma o manera alguna además aseguró que en cualquiera de mis roles en Baker Hughes no tenía responsabilidad por ninguna actividad comercial en contrato o en relación con México no pues nomás con que lo lleves con el que decide a ver yo conozco a Caroline y la llevo con el que va a tomar la decisión cuánto me va a tocar de eso me van a dar mi comisión obvio que les dan comisiones así operan las empresas les dan comisiones es como si hubiera hecho la venta a él y este tema de que no no sabe no es cierto o sea las inmobiliarias si hacen todo un estudio de a quién le van a soltar la casa es una casa de 20 millones de pesos no se la sueltan a cualquiera no vas a dejar que metan y menos y menos en Texas y ahorita está muy fuerte esta alarma en Estados Unidos porque el crimen organizado se ha ido apoderando del sur de Estados Unidos y muchos operadores del crimen están ocupando de residencia el territorio americano y se han apostado en San Diego en algunas ciudades de Texas pero que estén colindando con la frontera del país y entonces el gobierno los gobiernos estatales fronterizos de Estados Unidos han implementado acciones para apretar el tema inmobiliario y puedan estar monitoreando si la casa se la están soltando pues a un sujeto que termine siendo uno de los más buscados si han estado modificando las 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 formas de arrendatar o comprar tienes que dar avisos etc y en serio en Texas es muy muy estricto este tema porque lo estuve leyendo a mí me saltaba la duda de cómo habían rentado la casa no hicieron ni contrato no hicieron ni contrato a ver la única forma en que le podríamos creer al casero es que el día que lo entrevistaron hubiera llevado el contrato no no le vamos a creer pero sería soportar más su dicho a ver aquí está el contrato yo pues a mí me lo entregaron yo el casero nunca presentó a los medios hasta el día de hoy el contrato y eso significa que les prestó la casa no la rendó no recibió una renta y si perdió eh cuánto es en dólares permítame tantito cuánto es en dólares eh si perdió más de 6 mil dólares mensuales por la renta de la casa ¿creen que la empresa no le dijo nosotros te pagamos la renta? ese chamaco nos va a dar a ganar millones de dólares tu renta ya está pagada por parte de la empresa y todavía te vamos a dar una comisión dales la casa hubiera presentado los contratos no los presentaron esa es la verdad bueno eh Penely Ramírez la periodista reveló en su artículo que el funcionario que firmó la modificación del contrato fue Ulises Hernández quien en septiembre del 2019 fue nombrado director de el PMI la filial internacional de Pemex en Houston y quien ahora dirige el consejo de administración de Deer Park la nueva refinería que Pemex le compró a Shell en Texas es el nuevo el nuevo director del consejo administrativo de Deer Park este fue el sujeto que amplió el contrato es un verdadero madrazo es un verdadero madrazo y no lo habíamos platicado y era importante exponerlo y mostrarles que sí que todavía hay mucho lodo que va a ensuciar al presidente sin duda esto no termina al contrario al contrario se va a poner todavía peor y no son ataques presidente la verdad es que lo agarraron lo agarraron por la más por la cuerda más débil y ustedes tienen la culpa ustedes tienen la culpa porque han obrado como unos mentirosos ustedes le prometieron algo al pueblo y le han fallado le han fallado a México en fin bueno yo hasta aquí lo dejo dejo abajo en la descripción del video el enlace a mexicanos contra la corrupción ustedes pueden entrar a mexicanos contra la corrupción revisarla leerla y van a van a entender del nivel del nivel de brutalidad con la que se maneja este tema es de verdad asqueroso yo los dejo gracias por por vernos nos vemos en un siguiente en un siguiente corte y yo la verdad estoy haciendo mi cambio oh que bruno bueno yo hasta aquí lo dejo búsquenos como radio en las plataformas para podcast suscríbase al canal compártalo denle like y yo lo veo en un siguiente corte soy su amigo Miguel Quintana nos vemos o radio o radio o radio o radio o radio do o IoT oц la o o o o o o Gracias.